Después de dos años por tantas razones inolvidables, comenzaron las clases para los chicos que están en la edad de la adaptación y la verdad es que hubo tanta emoción en los colegios que hemos recorrido. Así es, bueno, una jornada en la que volvieron o llegaron por primera vez los chicos a las aulas, chicos, en los ciclos iniciales, estos días previos al inicio del ciclo lectivo con el objetivo de avanzar hacia la adaptación. Una doble sorpresa y una doble emoción. Primero para aquellos que por primera vez están yendo a la escuela, pero además la posibilidad de encontrarse después de dos años con cursos y aulas completas. Bueno, una jornada de emociones se vivió en las escuelas. Y de volver a escuchar la vieja campana sonar de esta manera, por ejemplo. Con mucha alegría hemos recibido a este grupo, numeroso grupo de primer grado A, turno mañana. Han venido acompañados por un familiar, así que pudimos recibirlos. Nos ubicamos con distanciamiento, con ventilación en la galería. Los recibimos contándoles un cuento. Creo que la escuela tiene esa magia. Así que ya están en su aula con su maestra. Cada profesor, cada maestra de la escuela también va a pasar a saludarlos. Porque este periodo de ambientación sirve para eso. Los niños son chiquitos y pasaron del jardín, que tuvieron dos años de jardín en pandemia, a una escuela muy grande. Entonces, tienen la oportunidad en estos dos días de hacer ese reconocimiento, de familiarizarse con los espacios de la escuela. Que, bueno, esa es la intención de la ambientación, ¿sí? Mucha emoción en general, no solamente los chicos por el primer día, los docentes también, en todos. Por supuesto, vinieron las maestras del jardín para hacer este saltito del jardín a la escuela primaria. Así que también estuvieron sus maestras del jardín despidiéndolos y recibiéndolos nosotros con mucha emoción y mucha alegría, sí, sí. Muy contentos, muy emocionados de empezar esta primera etapa de adaptación con los niños de primer grado. Y, bueno, saber que con el nuevo protocolo provincial podemos tener presencialidad plena en nuestras aulas. ¿Para ustedes, desde lo emotivo, desde lo humano, qué significaba esto? Y, realmente, estamos muy contentos, ¿no?, volver a esto. Porque, bueno, fueron años muy difíciles el 2020 y parte del 2021 también. Fue todo un desafío y, realmente, nos costó mucho. Pero, bueno, hicimos todo lo mejor que pudimos, pero no hay cómo estar en la escuela. Realmente, este es el espacio donde el niño realmente puede desarrollarse, aprender, tener esa interacción con el docente y sus compañeros. Necesitamos del acompañamiento de las familias y, bueno, por supuesto, trabajo a la diversidad acompañando desde donde cada uno de los lugares, los niños respetando sus tiempos, ¿no?, así todos pueden lograr los aprendizajes en esa diversidad que tenemos hoy en las aulas que se agudizó justamente con la pandemia. Son desafíos, ¿no? Cada año es un desafío. Más allá de la pandemia, la escuela se renueva año a año. Yo siempre digo que el trabajo del docente es muy creativo y tiene esa magia, ¿no?, de todos los años tener la oportunidad de hacer nuevas cosas y de tratar de hacerlas cada día mejor. No, 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 no. No, 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 no.